Para todos los años que tienen que hacer, ¡Mueve la bolita! ¡Aquí llegamos! ¡No volvimos a la pista! ¡Que vamos a empezar! ¡Mueve la bolita! 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 ¡Bueno, mi gente! ¡Vamos a bailar! Comenzamos suavecito. ¡Por la mano! ¡Perante! ¡Perante! ¡Arriba! ¡Perrugio! 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 ¡Arriba, rápido! Ok, y ahora continuamos con los pies a jugar el esqueleto. Istviendo por el principio lo intentamos hacer. First, side and 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 on. Ok, y ahora continuamos con los pies aopes掰掰 y el fin he不是. ¡Vamos!